Hasta noviembre de 2020, el rubro del tabaco en Nicaragua mostró un incremento del 9.4% en las exportaciones. Las manos de miles de estelianos que trabajan bajo el régimen de zona franca en las empresas tabacaleras han elaborado más de 839 mil kilogramos, lo que significa una factura de más de 25 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de 2019 se totalizaban 23 millones de dólares. Claro que sí, yo creo que Esteli ha mantenido un aumento sostenido casi en algunos buenos momentos, ha sido del 40%, en otros del 15%, pero realmente que durante las crisis no ha caído la producción de tabaco y se va sosteniendo, va sosteniendo y Esteli además tiene, por sus microclimas y sus tierras, tiene el tabaco que produce de una calidad impresionante. Esta aceleración en la producción tuvo repercusiones en la contratación de más personal, por lo tanto la economía en el departamento del norte se ha visto dinamizada. La mano de obra más calificada, mejor calificada para hacer este trabajo, es decir, y no solo es el trabajo de ponchero, rolera, sino también que al aumentar la producción de tabaco tienes que contratar más secadores, tienes que contratar más gente administrativa, tienes que, y ya mucha gente ya incluso ya llega a pedir trabajo a la fábrica y ya llega con la experiencia. Según la tabla del comparativo de los principales productos exportados del Centro de Trámites de las Exportaciones de Nicaragua, el tabaco es uno de los rubros de mayor crecimiento, pese a la situación que generó el nuevo tipo de coronavirus. Las exportaciones en Nicaragua de los 20 principales productos hasta noviembre de 2020 superan los 2.700 millones de dólares en valor. Con la colaboración de Jairo Leyva, nuestro corresponsal en este lí, les informó Oscar Morales.